Vamos a tener en un momento, ya está por aquí, Sergio Zaragoza, director de México Elige, la encuesta de febrero, aplicada en Facebook la semana pasada. Pero antes comentábamos la información que presenta también de encuestas el periódico El Financiero, cerrada en dos estados, rumbo a las elecciones de gobernadores. Adelante, la alianza opositora en Aguascalientes y Durango, muy cerrado el arranque en Tamaulipas e Hidalgo. Y con buena ventaja para los candidatos de Morena en Oaxaca y Quintana Roo. En Quintana Roo, pues llama la atención que de arranque Roberto Palazuelos, el candidato de Movimiento Ciudadano, aparezca con 13%. Se dirá que está muy abajo de Mara Lezana, 20 Lezama, 21 puntos, 22 puntos abajo de ella, pero es el arranque. Más o menos en esta encuesta sí arrancó Samuel García hace un año. El problema es que te estás metiendo en muchas polémicas, Roberto Palazuelos, precandidato al gobierno de Quintana Roo por Movimiento Ciudadano. Gusto en saludarte, Roberto, buen día. Igualmente, mira, voy a empezar por decirte que esa encuesta no es verdadera. Estoy a nueve puntos de Mara y tengo dos encuestas nuevas aquí en Quintana Roo. No manipulada. Y bueno, también quiero decir que... Es la encuesta, es la encuesta del financiero. Sí, pero no, no es tan acertada, ¿eh? De verdad, te lo digo. Tú lo verás, tú lo verás más adelante. Si yo estuviera en tercer lugar, no me estarían atacando como me están atacando, Ciro. Es una guerra sucia impresionante. sacando videos de una situación que pasó hace 21 años y que además fue en legítima defensa yo venía llegando a un lugar en la delegación Miguel Hidalgo y llegaron balaseándonos nos defendimos y una escolta mía mató a una persona yo nunca maté a nadie yo disparé al aire, disuadí al aire tenía una portación de arma de la defensa no tengo antecedentes penales nunca en mi vida he matado a nadie y están haciendo todo este rollo porque quieren tapar los escándalos ya sabes de qué, de la casa en Houston y esas cosas y son las remetidas para bajar estas cosas este, jamás he matado a nadie en el video lo dices no, dije que disparé nada más, pero yo no lo maté quien le dio, a la hora que se hizo el peritaje salió que quien le dio fue la escolta y la prueba es que yo no tengo ningún antecedente penal ni ninguna responsabilidad penal de nada la carpeta de investigación está ahí en la Miguel Hidalgo y a mí me soltaron inmediatamente dices, matamos al gordo matamos a otro güey bueno, la escolta la escolta lo mató además déjame decirte una cosa acerca del gordo ese ese señor había salido de la cárcel después de cuatro años y medio por robo a mano armada y justo cuando acababa de salir asaltó a unas personas en la avenida Mazarik ok, y como se opuso a la persona que venía manejando los mató a los dos mató a una pareja dos días después me trató de agarrar a mí y me defendí también es la inseguridad tan terrible de este país y este gobierno que está haciendo la arremetida tan fuerte porque me están viendo tan fuerte ¿me entiendes? tiene, él mismo está diciendo que hay que legalizar las armas que la gente pueda tener armas en su casa y demás digo, si no nos defiende el gobierno nos tenemos que defender los ciudadanos ¿qué propondrías tú para Quintana Roo? bueno, para Quintana Roo yo lo que propongo son muchísimas cosas pero acuérdate no, pero en este tema en el tema de las armas bueno, pues que la gente pueda tener armas en su casa que no sean de uso exclusivo para que puedan protegerse siempre las armas te pueden salvar la vida si yo no hubiera tenido un arma ese día o no hubiera venido con una persona armada yo no estaría hablando aquí contigo, Ciro además eso pasó en el 2001 hace 21 años esos son los únicos negativos que me sacan a mí en mis propias entrevistas que yo siempre he sido un hombre de verdad y he contado mis cosas en cambio mis opositores traen peculados desvíos de miles de millones van a saquear el Estado por eso estoy aquí saliéndome de mi vida y de mi confort dando la lucha por los quintanarroenses ahora déjame decirte algo mi querido Ciro ellos están grillándome en su mente porque yo estoy ahorita en Chetumal y tengo ahorita aquí 40 personas afuera de mi hotel de apoyo la gente me adora aquí ahorita voy a dar una conferencia de prensa y en su mente me están grillando porque ante el pueblo de Quintana Roo yo soy la persona que ellos quieren y la persona que representa el cambio bueno hay compañeros estudios tuyos de Movimiento Ciudadano muy críticos como en todos los partidos como te has dicho Patricia Mercado Marta Tagle el propio diputado Jorge Álvarez Maynés no le está gustando nada el arranque de tu de tu campaña bueno campaña el arranque de tus apariciones públicas como abanderado de Movimiento Ciudadano pues sí mira la verdad es que yo sé que hice unas declaraciones lamentables al haber dicho en el programa de Gustavo Adolfo hace 8 días para luego ajustar cuentas pero Ciro quiero decirte algo yo soy un hombre de ley no soy un hombre de violencia yo me refería a iniciar juicios de difamación y calumnia para todas estas gentes que me inventan inventan cosas que reciclo alimentos en mis hoteles y luego resultó que la señora que lo está haciendo ya salió que es una persona de Morena activista de Morena militante de Morena pagada de Morena sabes cuál es el problema que no saben competir bien con propuestas y con cosas bien tienen que hacer guerra sucia tienen que hacer muchas cosas pero con su guerra sucia mañana que tiremos otra encuesta yo estoy seguro que voy a subir varios puntos bueno pues lo veremos entonces tu trato con la dirigencia nacional bien pues bueno estoy haciendo mis pláticas con ellos ya pedí una disculpa pública la semana pasada ojalá puedan tener el apoyo de ellos porque necesitamos ganar Quintana Roo necesitamos salvar Quintana Roo y que no una cosa así de dos o tres militantes arruinen el futuro del partido porque tenemos que llegar al 2024 y si yo no soy el candidato de Quintana Roo no se va a ganar Quintana Roo yo soy el único que puede ganar esta elección y además yo quiero mucho este partido mi congruencia esté con él soy ecologista soy progresista y le tengo una admiración impresionante a Dante Delgado se me hace un líder político que yo me quito el sombrero por eso bueno y esto de matamos al gordo matamos a otro güey te refieres entonces dices fue en legítima defensa fue en el 2001 y quien disparó fue tu escolta no fuiste tú fue mi escolta un militar del ejército que tenía portación de alma ni siquiera se quedó detenido yo tampoco estuve detenido yo tenía una arma que no era el uso exclusivo del ejército registrada en la Secretaría de la Defensa o sea que yo no incurrí en ningún acto ilegal y creo que cualquiera de nosotros nos podemos enfrentar mañana que nos lleguen a levantar nos lleguen a balasear y nos tenemos que defender nos tenemos que defender mal hubiera sido que yo hubiera estado portando un arma ilegalmente o mal hubiera sido que yo en realidad lo hubiera matado pero en el peritaje yo ni le di yo nada más tiré al aire y disuadí y sigues portando esa arma no ya no fíjate que desde que pasó eso yo decidí ya cancelar esa portación porque no me gusta prefiero que la gente de seguridad las traiga yo nada más tengo un arma en mi casa perfectamente registrada como marca la ley la constitución política mexicana me protege de eso ahora otra cosa toda esta remetida del estado en mi contra es para tapar la noticia de la casa de Houston esa es la gran realidad ¿me entiendes? y me están tratando de demeritar pero en su mente porque aquí en Quintana Roo yo los invito a que vengan a Quintana Roo a caminar con Roberto Palazuelos para que vean quién soy me tienen un pavor Ciro es una campaña en tu contra para tapar este caso que ha salido de una casa donde vive el hijo del presidente López Obrador eso es lo que es y además es una campaña en mi contra para tratar de sacarme de la contienda para que ellos tengan el camino libre inclusive acaba de tutear este el hijo del señor presidente Balazos no abrazos no 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 pues digo por favor la situación del país de la seguridad es el cartón hoy de rapé en Milenio ya lo habrás visto sale Dante Delgado y tú con una pistola en la mano dice Dante ya tenemos lema de campaña Balazos no abrazos y lo retuiteó un hijo del presidente López Obrador así es lo retuiteó él ahora mira déjame decirte algo Ciro la situación de la seguridad en el país está peor que nunca nunca en la vida habíamos visto una situación así en toda la república y Quintana Roo no es la excepción Quintana Roo está en fuego la situación está terrible tenemos que cambiar las estrategias de seguridad y que el Estado utilice su inteligencia y su dinero para hacer nuevas estrategias y no estar atacando contendientes políticos porque lo que están haciendo es aventarme a todo el Estado encima pero nada más me están fortaleciendo Ciro si yo brinco esta si yo brinco esta ante mi líder Dante Delgado y me la deja pasar yo voy a convertirme en el próximo gobernador de Quintana Roo lo veremos lo veremos muchas gracias gracias Roberto gracias a ti gracias buen día gracias 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 gracias